Hola lanzas, cinco militares del ejército de Colombia fueron asesinados y otros seis resultaron heridos tras un violento ataque terrorista de guerrilleros del ELN contra una unidad de la Fuerza de Tarea Quirón en el departamento de Arauca. Los hechos se presentaron la madrugada de este sábado, 11 de septiembre, cuando los uniformados fueron atacados con Sevicia empleando artefactos explosivos, ráfagas de fusil y ametralladoras. El hecho fue confirmado por el comando de la octava división, unidad mayor que a través de un comunicado informó de manera preliminar que, en la madrugada de hoy, durante el desarrollo de operaciones militares que buscaban proteger la comunidad en la vereda de Jujú, municipio de Arauquita, Arauca, en un hecho indiscriminado es atacada una unidad nuestra con artefactos explosivos, ráfagas de fusil y ametralladora por parte de los criminales del Grupo Armado Organizado ELN. Cinco militares fueron asesinados y seis resultaron heridos. Hombres adquiridos al Batallón de Operaciones Terrestres número 27 de la Fuerza de Tarea Quirón. La entidad militar aclaró que de forma inmediata se realizó la evacuación del personal herido a un centro médico para recibir atención especializada después de haber sido atendidos de manera prioritaria por enfermeros de combate de la unidad. La octava división, a través de su sección de personal y con el apoyo de un equipo multidisciplinario de familia, adelanta las actividades y procesos respectivos internos para comunicar a las familias de nuestros héroes asesinados y heridos en lo ocurrido. Finalizado este doloroso proceso, se darán a conocer a la opinión pública informaciones sobre el personal militar afectado. El Ejército Nacional denunciará este hecho atroz que enluta nuestra institución y se encuentra coordinado con las autoridades competentes los procedimientos jurídicos correspondientes. La situación continúa en desarrollo y la unidad entregará de manera oportuna la información oficial que se produzca sobre lo ocurrido. Finalmente, el Ejército de Colombia expresó un sentido saludo de condolencias a los familiares, amigos y compañeros de estos héroes asesinados, al tiempo que deseó una pronta recuperación a nuestro personal herido. Luego de este terrible hecho, el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó a través de Twitter, lamentamos y condenamos el cobarde ataque terrorista contra un pelotón de nuestro ejército en Arauca. Nos duele el asesinato y lesión de varios de nuestros héroes. Esto, claramente, se trata de un acto entre ELN y las disidencias de la FARC planificado desde Venezuela. He ordenado al comandante del ejército que se desplace de inmediato para atender la situación. Estos hechos cobardes son producto del desespero ante la presión militar. Por la memoria de nuestros héroes, seguiremos atacando al narcoterrorismo y desmantelando sus estructuras, agregó el primer mandatario. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.